Nunca más vas a volver a jugar. Júramelo, júramelo por nuestro bebé. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y ahora vamos a dormir, pero el bebé tiene que descansar. Ya es tarde. ¿Quién te prestó la plata? Mi padre. Pero yo tenía algo. Así que se lo voy a ir devolviendo como puedo. Anda a dormir, que yo me tomo algo y voy. Es verso, ¿no? ¡Lautaro! Es verso. Sí. Sí, pero voy a conseguir la plata. Pero jurrame que no le vas a decir nada. ¿Qué voy a decir yo? Anda, optimista. Anda, anda, con eso, anda. No me digan. Ay, Dios. Viva el optimismo. Mecina. Durrande, el campo no es de Lautaro, es del viejo. ¿Qué tengo que hacer a Radio Grande? Hasta mí con esa figura. ¡Lautaro, qué te interesa! ¿Qué te interesa? ¡Lautaro, madre! Pero, la miro, ¿eh? No, a ella no, que está esperando familia. Todo a su debido tiempo. Ay, Dios mío. Por esa deuda de juego, ¿no? Yo le juro que la voy a pagar. Pero, por favor, no le haga nada más. Suélteme. Cuidado. Cuando se despierte, si se olvidó o no se acuerda, que queremos la escritura de ese campo por la cual atraviesa el arroyo, mañana a primera hora. Y si no cumplen, le vamos a deshojar como una margarita, despacito, despacito, para que él lo pueda ver. Sí. Irma, no es de Lautaro, es del viejo, él no te lo puede dar. Lo va a tener que hacer, si la quiere un poquito. Así aprende de una buena vez que las deudas de juego son sagradas. Y les recuerdo, mañana a primera hora. Vamos, muchacho. ¡Sí, vaya! ¡Lautaro! ¡No me lo reaccionó! ¡Lautaro, mi amor! ¡Legale! ¡Legale! ¡Lautaro! ¡Lautaro, despertámoslo! ¡Vámonos! ¡Levanta, levanta! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Nunca falla esta! ¡Ay, mi amor! ¡Mira qué triste! ¡Lanta, Iturralde! ¡Se fue Iturralde! ¡Se fue! ¡Los míos, mirá cómo te dejaron! ¡Por favor! Yo te digo, no te metas con esta gente. ¡Pero vos no escuchás! ¿Qué vamos a hacer? Decime, ¿qué vamos a hacer? No, no te preocupes, que yo lo voy a arreglar. No le vas a dar ese campón, ¿no? No, no, no voy a conseguir la plata y lo voy a pagar. Lo voy a pagar todo. ¿Vos no te ofendés? Pero voy a encenderle un pelón a San Esperito. Dios me libre. ¿Qué es eso? No te metas, Horacio. ¿Qué te pasó? ¿Tenés lastimado? No es asunto tuyo. Sí, es asunto, obvio. Vos sos mi hermano y quiero saber en qué quilombo te metiste. ¿Querés hablar? Sí. Juliá las cartas y perdí. Y como un tarado me hizo firmar un pagarín blanco y ahora me piden los campos del arroyo. ¿Cómo que firmaste un pagarín blanco? ¡Pero vos sos tarado! ¡Y pensabas dárselo! ¿Pero no te das cuenta que con el agua de ese arroyo se regan los campos de papá? ¿Qué es que te mate? Horacio, si no se lo doy van a matar a la nena, Horacio. Además esos campos son tan él como mío. No son, no son tuyos. Son de él. Hasta que él no se muera, son de él. No sé qué hacer. No tengo plata, no tengo a quién pedirle. Horacio, necesito la escritura, por favor. No. Usala. ¿Dónde sacaste eso? Es la plata que iba a usar para la concesionaria. Usala, es mía. No, no puedo. Pero toma, Usala. Tengo más que esto, Horacio. Está bien, pero... Por lo menos vas a ganar tiempo. Después vemos de dónde conseguimos el resto. Gracias. Gracias. Piri. ¿No te alcanza? ¿Qué haces acá? Me han contado que tienes un problemita de dinero y vine a ayudarte. ¿Vos viniste a ayudarme a mí? Sí. No te creo. ¿Me crees ahora? Eso alcanza, ¿no? ¿De dónde sacaste toda esta plata? Es mía. Y de las donaciones. Un poco y un poco. ¿La querés o no? ¿Qué querés acá, amigo? Porque seguro no lo vas a hacer en forma desinteresada. ¿Qué querés? Quiero que dejes a mi hermana. Me lo imaginaba. Sos una basura. ¿Y cómo la preferís? Muerta. Porque si no le das esta plata, estos tipos se la van a matar. Yo no la voy a dejar. Y menos ahora que está esperando un hijo mío. ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lautaro? Nada. Nora, andate. Vas a tener un hijo. Vos que sos más sensata. Sentime lo que le estoy diciendo a Lautaro. que acepte mi dinero para saldar su deuda a cambio de un trato bastante razonable. Que te deje. Tomá. Agarralo y salva a tu mujer. Y a su hijo. Tomá. A cambio de que no me vea más. Es un trato bastante justo. Nora, basta. Andate. Espera. Acéptalo. Tomá, acéptalo. ¿Qué pasa? ¿Te volviste loca? ¿Qué preferís? ¿Que nos maten? Y tu ral de esta caída no se va a ir sin la guita. Yo no te voy a dejar ni a vos ni a mi hijo. Mi hijo va a estar bien. Si mi madre pudo sola conmigo, yo también voy a poder. Nena, no te das para ti. No lo hagas. Te pedí, te pedí de mil maneras que no jugaras más. Y no me escuchaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te voy a hablar mal. Eligió bien. Llegué bien, comisario. La plata está. ¿Y la escritura? Olvídate de la escritura y tu ral de. Eso es todo lo que juntamos, no hay nada más. ¿Vos me estás tomando el pelo a mí? ¿Te crees que yo estoy jodiendo? ¿O te olvidaste lo que le voy a hacer a tu mujercita? Pará y tu ral de. No hagas más caras. Jugaste, ganaste, bueno, chao. Todavía no terminé. No, 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 no. No, cabrón. No, no, ya. Por ahora te la dejo pasar. Pero la próxima vez no contás el cuento. Vamos. Miriam, ¿estás bien? ¿Estás bien? Háblame, esposa, ¿estás bien? Háblame. Ay, mi amor. Mi amor. Bueno, yo te juro que nunca más. Sí, nunca más. Y ahora andate porque yo hice una promesa. Y la voy a cumplir. No, 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 no. No lo hagas. No lo hagas. No es mi culpa que hayamos llegado de acá. Yo lo único que quería era que tuviéramos salvo. Así, poniéndome en peligro a mí y a tu hijo. Olvídate de mí. Déjame pasar. No me pidas nada. No me pidas nada. Al piso como el pato al criollo. Yo no hago magia, señor. No estés mal. Me tenés a mí. No me pidas nada. Gracias.